Música ¿Cómo pude querer a esa mala mujer? No más por su linda cara Pero qué tonto fui, porque no me fijé Primero que había en su alma Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy Pues no puedo olvidarla ¿Cómo pude querer a esa mala mujer? Que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto Que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Música Grata Como pude creer En todo lo que ayer Ella a mí me decía Ahora cómo podré Soportar mi dolor Y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy Pues no puedo olvidarla Cómo pude querer a esa mala mujer Que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto Que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Música Música